Radio Valdismo Podcast te invita a adentrarse en su misteriosa realidad. Estamos abriendo las puertas del misterio. Abriendo las puertas del misterio. A partir de este momento y en este espacio de conocimiento, tu inconsciente se sumergirá. Comprenderás todo aquello que con tus ojos nunca podrás apreciar. Intuirás todo aquello que con tus sentidos nunca podrás deducir. Descubrirás lo que tu mente nunca podrá percibir. Abrirás las puertas de la sabiduría y desearás a nuestra dimensión cruzar. Penetrarás en la verdad. La razón despertarás y el verdadero mundo frente a ti observarás. Como una antorcha, el camino del conocimiento te iluminaremos. Bienvenidos. Aquí comienza Radio Ocultismo, el podcast. El episodio de hoy está a punto de comenzar. Te recomendamos usar tus audífonos para que puedas vivir una mejor experiencia auditiva. Hola amigos y seguidores de Radio Ocultismo, reciban ustedes un cordial saludo. En esta serie de capítulos donde el tema principal ha sido la relación de la música con el ocultismo. Para hoy, la maldición de los ballenateros, música popular, magia y brujería en Colombia. Como advertencia a nuestros oyentes y espectadores, se les recuerda que la información expuesta en esta sección es parte de una recopilación de información histórica y no representa una opinión. No realizaré ningún juicio, por el contrario, en este espacio correré el velo y hablaré con la verdad sin censura y sobre todo con la crudeza y seriedad que merecen los siguientes temas a tratar. Dicen los que vivieron aquellos tiempos pasados, que en épocas de trabajo se espantaban los rebaños y aparecía en la llanura un hombre negro y bien alto, soltando una risotada que acobardaba al más guapo. Gran parte de las prácticas mágicas, la hechicería y saberes ocultistas han nacido en el viejo continente. Grandes magos, brujos y ocultistas europeos nos dejaron un gran legado mágico, plasmado en una serie de documentos y grimorios que han servido como base en la formación, práctica y aprendizaje de magos y hechiceros. Y en los anteriores podcasts hice énfasis explicando la relación del ocultismo con la música y sus raíces. Pero, ¿qué hay de la magia que se practica aquí en Colombia? Y la relación que la brujería y las prácticas mágicas y espiritistas han tenido con nuestra música y sus distintos géneros. ¿Cómo los artistas colombianos han utilizado la magia para llegar a la cima de la fama y tener éxito en sus carreras? Recordemos que Colombia es un país que ha sido muy subestimado frente a los conocimientos y prácticas en las artes ocultas que poseen algunos de los brujos y chamanes de este territorio. La sabiduría mágico ancestral que poseen sus grupos étnicos como las comunidades negras, comunidades indígenas y la mezcla de razas, sangre africana y europea que se han fusionado para darle vida a la gran diversidad de etnias y su cultura espiritual, creencias religiosas y mitológicas han formado una cuna de saberes y conocimientos ocultos muy poderosos en estas tierras colombianas de valles, montañas y selvas encantadas. En estas tierras habitan grandes hechiceros, chamanes y brujas que han practicado la magia ancestral durante siglos. Magia que se le ha otorgado a ellos de generación en generación, un tipo de magia alimentada por la gran diversidad elemental, una biodiversidad rica en fauna y flora que poseemos en nuestro país. Aquí existen secretos y misterios mágicos que se han mantenido ocultos y muy bien protegidos en nuestras tierras por ancestros y entidades que habitan en las selvas y montañas colombianas desde tiempos de la conquista. Un legado que actualmente hace parte de nuestra identidad cultural y religiosa. Pero, ¿cómo esta magia ancestral ha sido utilizada para influir en el mundo musical? Pues aquí ya no se practican ceremonias ostentosas ni se hacen rituales de gran magnitud, ni mucho menos se hacen ritos que parecen un espectáculo pagano, como los que se han llevado a cabo en Europa y Estados Unidos, dirigidos por sectas y grupos ocultistas. Aquí en Colombia la magia nace a partir de un trato, una relación espiritual y energética entre el brujo y su consultante. Un misterioso secreto que le da vida y forma a la petición o encomienda, que hace el artista que quiere llegar lejos y conseguir sus propósitos por medio de artilugios mágicos. En esta sección abriremos la caja de Pandora que soltará todos los misterios, mitos y leyendas que rodean a este género musical y a estos personajes que se encuentran inmersos en el vallenato. Un género musical autóctono de la región caribe colombiana. El vallenato es uno de los géneros musicales más escuchados y aclamados en Colombia y Venezuela, rodeado e influenciado por leyendas y las tradiciones regionales e indígenas de estas misteriosas y encantadoras tierras. Para entender un poco más el origen de este género musical, debemos saber que este neace en una raíz popular e indígena, donde se conectan mágicamente voces, instrumentos clásicos y anécdotas e historias de vida, que son parte de la cotidianidad de esta misteriosa y olvidada región del mundo y que son plasmadas en canciones vallenatas que se escapan de esta tierra de ánimas y espantos. Esto nos puede dar desde el comienzo una pista de lo que sucede en estas tierras colombianas al lado de la costa caribe, donde han nacido y se han creado los más famosos cantantes vallenatos. Entre resabios y leyendas con el diablo, narcos, contrabandistas, brujos, piratas y terratenientes que han dominado el poder de estas tierras, pueblos y ciudades que los vieron lanzar artistas vallenatos al estrellato, pero que también los seguidores de este género han visto morir trágica y desgraciadamente a muchos de ellos, como si cobrara vida la historia de la crónica de una muerte anunciada. En San Juan del Cesar, la gente asumió con incredulidad su desaparición. Salieron a las calles mientras la alcaldía decretaba Día de Duelo y en las viviendas se izaban las banderas en honor de su apreciado paisano. Si usted es conocedor o seguidor de este género, tal vez se ha dado cuenta que este género y sus artistas han alcanzado la fama nacional e internacional y que la música vallenata ha sonado en grandes conciertos, plazas, estancos, bares y cantinas e influido a las personas a través de un patrón repetitivo. Y es que curiosamente, esta música siempre suena en lugares que están rodeados de excesos, alcohol, drogas, vicios, dolor, desamores y traiciones. El vallenato es un género musical que siempre ha estado presente en un entorno que conduce a la desdicha, a la desgracia y al dolor. En los puteaderos, bares y estancos de mala muerte de la costa caribe se han tejido historias amorosas ambientadas con el género vallenato y sus canciones más románticas, adornando las caras de las señoras de la noche o damas de compañía que le dan vida a sus letras poniéndole una trampa al amor. Es un género que inconscientemente se alimenta de estas energías y de situaciones que ponen la vida al límite de la desdicha emocional y que ayuda a celebrar la lujuria y la diversión de las personas. Entonces comenzaron a llegar los amigotes y la parándula y el uno y el otro y todos los consumidores, así que fueran actores de alto renombre, los grandes artistas que consumían drogas, querían estar conmigo, querían invitarme a las rumbas, a las parrandas y todas las parrandas y las rumbas tenían droga y estaba el trago ahí. Entonces yo iba a las parrandas y llevaba lo mío. Las drogas como la cocaína son al parecer el detonante perfecto para que muchos artistas se inspiren en sus letras vallenatas, poniéndole más sentimiento y entonación a sus canciones. Julián Rojas supo lo que era la gloria. Lo coronaron Rey Vallenato contra todos los pronósticos. Su corona duró poco. Las drogas y el alcohol lo han llevado siete veces al infierno. No es raro ver personas con un trago de ron, un cigarrillo en las manos, un pase de cocaína y un vallenato que les llegue al corazón, almas esclavas de esta desdichada vida. Abren una ventana en su inconsciente, entrando en un estado de tristeza o alegría, cuando escuchan un vallenato que les llega al alma, recordándoles tristes y desdichados pasajes de su vida, cayendo en un abismo sin fondo, del que pocos salen. Una noche de misterio Estando el mundo dormido Buscando un amor perdido Pasé por el cementerio Desde el azul hemisferio La luna su luz ponía Sobre la muralla fría De la necropoli santa En donde a los muertos canta El busú triste elegía ¿Cuál será esa extraña magia que tienen los vallenatos y sus notas? ¿Qué hay detrás de estas hermosas y poéticas letras? Es como si alguna entidad hechizara a quien escuchara este género musical, ya que su energía y vibración es muy fuerte y poderosa. Dicen que muchos espíritus de juglares, cantantes e indígenas Cobran vida en aquellas tierras mágicas Cuando se alzan y se entonan las notas vallenatas En este género también se puede ver algo muy particular Y es que existen linajes familiares y apellidos Que toda su vida se han dedicado a este oficio Y se han entregado un cuerpo y alma A la interpretación de la música vallenata Apellidos como Morales, Díaz, Maestre, Durán o Molina Han sido los más famosos Familias que han tenido una misteriosa relación con este género También es muy curioso que la mayoría de los trágicos finales De estos cantantes vallenatos Ocurran en las carreteras de las regiones que los vieron surgir Carreteras donde han muerto misteriosamente Carreteras malditas, bañadas con sangre y con dolor Donde varios de ellos se encontraron de cara con la muerte En el momento menos esperado Artistas de talla nacional e internacional Que curiosamente en el historial de las muertes Son menores de 30 años ¿Es coincidencia? ¿O el destino les traía una carta oculta Que se les revelaría en el clima de su vida? Mucha atención porque acaba de morir el artista Martín Elías Díaz Acosa El cantante vallenato, hijo del fallecido Díaz Sufrió un grave accidente de tránsito Cuando se desplazaba rumbo a Valledupar En inmediaciones del municipio de San Onofre En el departamento de Sufrí El músico vallenato había tenido un concierto En las playas de Coveñas Y se dirigía a Valledupar Cuando a su camioneta al parecérsele A través de una moto Se salió de la vía y dio varias vueltas ¿Cómo es que estos artistas de pueblos tan remotos En medio de pobreza y carencias básicas Pudieran ser tan reconocidos? ¿Cómo lograron ellos encender la chispa del encanto Y ser reconocidos por esa fogosa y fulminante fama? ¿Qué misteriosa fuerza o entidad los dotaría del talento y la fama Que terminaría por elevarlos tanto al cielo Sin saber que el golpe de caída Sería tan fuerte que les costaría la vida? Es curioso comprender como algunos artistas Que entre los 21 y 30 años Lograron tanto reconocimiento y merecimiento cultural En sus años y épocas doradas A tal punto de convertirse en leyendas vivas Que eternamente sonaran y fueran recordadas por su fanaticada Como si sus voces y almas hubiesen sido inmortalizadas Sonando eternamente Ya sé bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de la Es como estar en ningún lugar Vivo en el ritmo Te veo y me siento Como el que está muriendo de la linda Porque tiene a la voz Porque aunque ellos se hayan ido físicamente de este mundo Aún su espíritu está anclado a este plano Y se hacen presentes entre los vivos cuando suenan sus canciones Aquí es donde nos preguntamos Si esta fama es producto del destino ¿O es que están involucradas energías y entidades misteriosas? Si revisamos la historia y el trayecto de este género Vemos ejemplos como el caso de Francisco el hombre De quien ya había hablado anteriormente Una historia que tal vez ya muchos conocen Una leyenda viva de un pacto con el demonio Pero vayámonos un poco más Hacia las prácticas de magia y brujería Tradicionales de nuestra tierra colombiana Prácticas que han ayudado a los artistas A llegar lejos Y en marcar sus carreras para siempre Inicialmente quiero resaltar la historia De un personaje muy particular En la historia de este género musical Llamado el hermano Elías El hermano Elías Fue un brujo procedente del departamento del César Pero que vivió entre Colombia y Venezuela Durante toda su vida Poderoso brujo y espiritista Conocedor de grandes secretos mágicos Un viejo sabiondo y resabiado Que ayudó y trabajó con el cantante Diomedes Díaz durante casi toda su vida Para otorgarle el poder de hipnotizar Y transmitir su energía a través de la música Su voz y los instrumentos musicales Que lo acompañaran en sus toques Este brujo cruzó y conjuró al cantante En sus cuatro puntos energéticos Lo selló contra toda envidia Y eliminaba de él Las maldiciones y brujerías Que eran lanzadas constantemente Hacia él por parte de otros brujos Vallenateros Que envidiaban y anhelaban tener El creciente éxito y fama Que tenía Diomedes Díaz En este género Se ve mucho la envidia Entre los mismos artistas Existe una gran rivalidad Y al parecer la brujería Es una de las armas Que ellos más utilizan Para atacarse espiritualmente Se cuenta que cada tres meses Diomedes Díaz viajaba Hasta donde su brujo de cabecera Para llevar a cabo trabajos Y rituales mágicos Para mantenerse libre De cualquier ataque espiritual O físico Mediante cruzamientos y rezos Relatan en las biografías Del cantante Que cuando él era joven Un día Diomedes Díaz Le mencionó con mucho entusiasmo A el brujo Elías Su deseo y sueño De ser famoso Acuesta de lo que fuera A lo que el hermano O el brujo Elías Aceptó con gusto Ya que éste sabía Que Diomedes tenía Un timbre de voz Muy particular Éste decidió ayudarlo Con sus conocimientos Y saberes mágicos Y sobre Diomedes Díaz Realizó un ritual de casamiento Con varias entidades Que le traerían a él Los cuatro pilares principales De su fama El dinero El éxito El talento Y el amor De las personas Sobre todo En especial El amor de las personas Hoy nuevamente me ha nacido Otra canción Hoy nuevamente me ha nacido Otra canción Para cantársela Toda la gente mía O sea esa gente Que quiere a Dios Me diría Que con orgullo Forman mi fanaticada Hoy de toditos Vivo muy agradecido Porque son cosas Que no hay como olvidarlas Y la llevo del alma Fíjense que curiosamente Este amor Era un amor hipnótico Muy extraño Porque casi nadie Podía resistirse Al carisma Que tenía este cantante El pueblo Y todas las mujeres Gozaban de su presencia Cuando él llegaba A un estadio O a la plaza De algún pueblo La gente se enloquecía Lo idolatraba Y cuando lo escuchaban Cantar Lloraban Y se entregaban En cuerpo y alma Sus letras Y notas musicales Lo amaban tanto Que para ellos Era como un dios Una de las advertencias Más fuertes Que le hizo el hermano O el brujo Elías A Diomedes Era que el día En que este faltara El cumplimiento De la promesa O el pacto espiritual Que habían hecho Por allá cerca A la región De la Guajira Este lo pagaría Muy caro Porque si esto pasaba Y él incumplía A las entidades Estas lo castigarían Quitándole a uno De sus hijos Cada tres años Es decir Cada tres años Un hijo suyo Moriría Si se incumplía El compromiso espiritual Que ellos tenían Es por eso Que dicen Que a partir De este momento Él se percató De muchas cosas Pero en el fondo Él sabía Que los excesos Y la fama Podían hacer estragos En su vida Y hacer que se incumpliera Parte del trato Es una historia Que llegó a su fin Después de hadas Y magia sin par Amor profundo Tan dentro de mí Que me maldice Ha serenado La mente al sufrir Y hay que tener Si todo lo perdí La suerte echada En este corazón Que me maldice Dicen que el brujo Le fue muy claro En su advertencia Y le aclaró En repetidas ocasiones De las consecuencias Que él pagaría Si se les incumplía Las entidades Con las que él Trabajaba Este fue uno De los motivos Por los que Empezó el afán Del cantante Por dejar descendencia Y por practicar Incluso la poligamia Sin ningún pudor Diomedes Díaz Dejó la fama De ser un gran artista Pero también De un hombre Muy mujeriego Y hábil Para conseguir mujeres Un dato curioso Es que Uno de sus acordeoneros Decía que Diomedes Poseía un secreto Una oración De cinco palabras Cortas Que le hacía Mirando a una mujer Que le gustara Y que solo Bastaba con Mirarla a los ojos Y ella Ya era suya Ninguna mujer Que a él le gustara Se le resistía Este fue un secreto Amoroso Que supuestamente Le otorgó Un indio Que estaba borracho En uno de sus conciertos Con este secreto Logró engendrar 26 hijos En total De los cuales 21 son oficialmente Reconocidos por él Aquí es donde Uno puede pensar Que la magia Y los restos Del brujo Elías Eran muy efectivos Porque a pesar de todo La suerte Siempre estuvo A favor del cantante La capacidad es mía Que por la vida En el carmín Se lo puedo asegurar Que solo El hermano Elías Fue el que me pudo curar Que solo El hermano Elías Fue el que me pudo curar Diomedes Díaz Siguió los pasos Y las indicaciones De su brujo De cabecera Casi al pie De la letra Tuvo 26 hijos En total De los cuales Al día de hoy Dos de ellos Han muerto Extrañamente En accidentes Automovilísticos Y no es de extrañar Que estos fallecimientos Estén relacionados Con el pago De deudas Que el hermano Elías Debió hacerle A las entidades Debió hacerle a las entidades Con las que ellos negociaron Este brujo Estuvo tan presente Y formó una relación Tan estrecha Con el cantante Que casi todos Los hijos De Diomedes Díaz Tienen un nombre Conmemorativo O un nombre En homenaje Al brujo Elías Que fue quien Se encargó De darle a Diomedes Estas habilidades Para dominar El público Con su música A través de un micrófono Uno de los nombres Más sonados En este género Vallenato También es el de Martín Debido a las promesas Que se hacían En nombre Del santo San Martín de Porres O del negro Martín Encargado de proteger Y engrosar La fortuna De estos cantantes Gracias Al pago De sus peticiones Y promesas Es decir Ellos le pedían A San Martín de Porres Para que les fuera Bien económicamente Y este les concedía Esos milagros Otro caso Es el de Martín Maestre Tío del reconocido Cantante Diomedes Díaz Donde de nuevo Vemos el nombre De Martín Dado también A uno de sus hijos Martín Elías Juntos Curiosamente Han muerto Es decir Los tres personajes De los que estamos hablando Que llevan el nombre Elías Ya no se encuentran Con vida Muchos culpan Al cumplimiento De las promesas De estos cantantes Vallenatos Como el punto De inicio De sus desgracias Ya que en el momento Que firman Esta sentencia O pacto Y alcanzan Su fama Los artistas Se pierden En esta vida De excesos Y placeres Banales Arrastrados También por la codicia Y la fama Como una trampa Del destino Olvidando Sus raíces Compromisos Y ofrendas A las entidades Que los ayudaron Cuando no eran nadie Por otro lado También veamos La historia De la cantante Patricia Terán Una voz excepcional En este género Vallenato Y una de las primeras Mujeres En incursionarlo Patricia Terán Gracias a su voz Única Llegó a ser Musa del vallenato O diosa del vallenato Un nombre peculiar Debido a su talento Incomparable Como si de una diosa Se tratara Esta mujer Alcanzó rápidamente El éxito Y la fama Con su música Pero que Por eventos Inesperados Debió De renunciar A esto Un accidente De tránsito Acabó Con su vida Y en medio De su agonía Murió diciendo La diosa No cantará Jamás En alusión A que esta figura De la diosa Del vallenato Se extinguió Con su vida En ese momento Es curiosidad O hacía referencia A algo más Algo que se escondía Detrás del poder De su voz Y de su atracción Y de su atracción Indómica También existe También existe un rumor Que esta cantante La mataron Con brujería Por un tema Pasional Y aunque ella Murió En un accidente Automovilístico Parecía que Fuerzas extrañas Se apoderaron De la situación Haciendo que Ella acabara Con su vida ¿Será cierto Que existe Tanta envidia En este género Musical? Lo mismo Sucedió Con otros Artistas Conocidos En este entorno Como Romulando Brito Y Rafael Orozco En donde Sus muertes Están relacionadas Con excesos De velocidad Armas De fuego Drogas Y alcohol Y en donde La pérdida De la vida Ha sido De forma Inesperada ¿Qué piensan Ustedes Coincidencia O es solo Un trágico Destino? ¿Cómo es Que estos Artistas Son fulminados Por el destino Y se Desaparecieron Fugazmente De este plano Dejando Tantos sueños Sin cumplir Y tantas Metas Inconclusas? Por otro lado También veamos Que para Que este Género Tuviera Cuerpo Y vida Era necesaria La participación De uno De los Instrumentos Usados Para la Composición Musical Del Vallenato Es el Acordeón Un instrumento Europeo Que llegó A través De la Colonia A las Costas Venezolanas Y que A través De Migrantes Y Personajes Misteriosos Se Transmitió Su Uso Y Se Expandió Su Sonido Por Las Serranías Costeras De Colombia Y Venezuela Dando Lugar A la Juglares O Trovadores De Leyendas Que Al Son De Estas Notas Del Acordeón Atrapaban A Todo Aquel Que Los Escuchara Este Hipnotizante Sonido Generado Por Estos Compositores Deslumbraba Con Su Rapidez Y Pericia A Todo Aquel Que Los Escuchara Que Entre Sus Cambios De Notas Y Sus Melodías Atrapaban Al oyente Por Otro Lado Las Letras De Este Género Vallenato Casi Siempre Envuelven Historias De Misterio Y Anécdotas Sobrenaturales Mujeres E Infidelidades Dinero Y Excesos Sumado A Que Curiosamente Casi Siempre Hay Una Fuerte Devoción Religiosa Sobre La Virgen Del Carmen Y Otras Figuras Sagradas Con Y Por Otro Lado Estaba La Devoción A Las Figuras Pero ¿Por qué Estas Figuras Religiosas Eran Tan Veneradas Por Estos Cantantes? Hay Una Serie De Relatos Que Exponen Que Dentro De Las Composiciones De Las Letras De Sus Canciones Estos Artistas Del Vallenato Ofrecían Y Hacían Promesas En Especial A Estas Figuras Religiosas Y A Estas Vírgenes Que Son Patronas Y Las Protectoras De Los Pueblos Donde Este Género Es Más Popular Como En La Costa Caribe Colombiana Y La Frontera Con Venezuela Ya Teniendo En Cuenta Este Contexto Más Claro Entenderán Ustedes Cómo Se Desarrollaron Los Hechos Que Rodean Las Misteriosas Muertes De Estas Leyendas De La Música Vallenata Por Ejemplo Se Menciona Que La Muerte De Diomedes Díaz Tal Vez Sería Una Muerte De Castigo Y Penitencia Ya Que Fue Una Muerte Lenta Y Dolorosa Esta Fue Una De Las Excepciones Entre Las Muertes Repentinas De Los Cantantes Que Han Muerto Trágicamente Hay Hay Hecho Misterioso Que Rodea La Muerte De Diomedes Díaz Porque Se Cuenta Que Él En Una De Sus Canciones Mencionaba Que Si La Virgen Lo Levantaba De La Cama Refiriéndose A Una Enfermedad Que Él Padeció Y Alcanzó Un Estado Muy Crítico Una Enfermedad Que Casi Lo Lleva A La Muerte Pues En La Canción Él Le Hace La Promesa De Construirle Una Iglesia En Honor A Ella O Sea Es Decir A La Virgen Pero Todo Se Quedó En Una Promesa Porque Esto Nunca Llegó A Suceder Y Cuando Diomedes Se Levantó De La Cama Vinieron Con Él Nuevamente Los Excesos A Los Que Él Estaba Acostumbrado Y Esto Hizo Que Se Empeorar Aún Más Las Cosas Se Le Empeoraran Aún Más Sus Males Y Sus Enfermedades Olvidando Por Completo Las Promesas Hechas A La Virgen Del Carmen Luego De Dos Años De Haberse Levantado De Este Estado Y De Estar Medianamente Bien Como Un Castigo Divino Diomedes Díaz Volvió A Recaer En Un Grave Estado De Salud Sin Reversa Imposible De Recuperarse Padeciendo Una Terrible Agonía Entre Mucho Dolor Y Sufrimiento Ya Que Ninguna Medicina Le Podía Aliviar O Calmar Sus Dolores Así De Esta Cruel Forma Se Despidió De Este Mundo El Cantante Diomedes Díaz Llamado El Cacique De La Junta Recordemos Recordemos que Diomedes Díaz Y El Hombre Que Le Dio Las Habilidades Mágicas A Través De Un Ritual Tradicional El Hermano Elías Quien Bautizó Al Cantante A Través De La Sangre Y La Energía Del Negro Felipe Y La Devoción De La Madre María León También Llamada María Del Carmen O Virgen Del Carmen Donde Aseguraron El Talento Y Su Futuro Exitoso Lleno De Virtudes Mediante Rituales Espirituales A Cambio Del Paso De Ostentosas Y Costosas Ofrendas Que Iban Desde Joyas De Oro Frutas Inciensos Animales Flores Alimentos Y Piedras Preciosas Una De Las Promesas Más Importantes Que Nunca Se Le Debe Dejar De Cumplir A Estas Entidades Es La Asistencia A Los Pobres Por Eso A Estos Artistas Les Gustaba Ganarse O Mejor Dicho Comprar El Cariño Del Pueblo A Través De Ayudas Sociales Así Ganaban Mucha Popularidad Visitando A Los Más Necesitados En Sus Pueblos Y Veredas Luego Curiosamente Estaban Sonando En Todos Los Bares Y Cantinas De Es Por Eso Por Lo Que Alcanzaron Tal Éxito Porque Tenían En Su Voz Y En Su Mirada Una Energía Magnética Que Los Unía Con La Gente Teniendo En Cuenta La Información Expuesta Creería Usted Que Los Cantantes Modernos Siguen Estas Mismas Costumbres O Tradiciones Porque Es Evidente Que El Nivel De Fama Y El Puesto De Leyenda De Artistas Como Diomedes Díaz Es Irreemplazable Los Artistas De La Actualidad No Podrán Alcanzar El Nivel De Fama O Popularidad Que Estos Personajes Vallenateros Pudieron Lograr En Alguna Época Y Dejar Semejante Legado Musical Pareciera Que La Misma Muerte Es Quien Lo Situera En El Podio Del Éxito Y Fue Esta Misma La Que Les Otorgó El Éxito Eterno Cosa Contraria A Lo Visto Hoy En Día Donde Vemos Que Por Más Interés Esfuerzo Y Dedicación Que Los Artistas Actuales Hacen Nunca Verán Ni Conocerán El Verdadero Éxito Que Alguna Vez Las Carreras De Estas Leyendas Vallenatas Tuvieron Esto Es Una Pequeña Parte De Los Misterios Que Encierra Este Género Y No Solo El Género Vallenato Sino También El Género Popular Emocional La Música Vallenata Hace Parte De Nuestra Identidad Cultural Y Gracias A Muchos Artistas Que Han Llevado Este Género Al Éxito Nuestro País Ha Sido Reconocido Esta Música Posee Una Gran Magia Que Nace De La Mezcla De Sus Instrumentos Y La Hace Única Incomparable Recuerden Que La Energía De Este Género Ha Permitido Que Muchas Entidades Se Alimenten De Ellos Y Siempre Estén Latentes En La Música No Olviden Que Todo Género Musical Que Entra Por Nuestro Oído Viaja Directamente Al Cerebro Y Que Entre Sus Notas Musicales Muchas Entidades Se Aprovechan Para Jugar Con La Mente Y Los Sentimientos De Los Seres Humanos En Conclusión Este Espiritualidad Que No Se Puede Negar Ya Que Muchos Artistas Han Hecho Y Seguirán Haciendo Negocios Y Pactos Espirituales Para Llegar A Donde Se Lo Proponen Gracias Amigos Y Seguidores De Radio Cultismo Por Escucharme No Olviden Compartir Este Contenido Para Seguir Creciendo Nos Veremos En Un Próximo Episodio Has Llegado Al Final De Este Episodio Somos Radio Ocultismo El Podcast Un Espacio Donde Nuestros Radio Escuchas Descubren Misterios Conocen Leyendas Y Encuentran Significados Ocultos En Cada Nuevo Episodio Radio Ocultismo Donde Las Historias Cobran Vida Te Esperamos En El Próximo Episodio Pesodio 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 Gracias.